Dime por qué lloras, mi felicidad, y por qué te ahogas, por la soledad, Dime por qué me tomas, cuerdas y mis manos, y tus pensamientos, te van llevando, Yo te quiero tanto, ni por qué serás, loco de estar rudo, no lo dudes más, Aunque en el futuro haya amor enorme, yo no tengo miedo, quiero enamorarme, No me ames porque pienses que parezco indiferente, tú no piensas que es lo justo de pasar en tiempo juntos, No me ames, que comprendo, la mentira que sería, si tu amor no merezco, no me ames, más que ha de otro día, No me ames porque estoy perdido, porque cambia el mundo, porque es el destino, Porque no se puede, somos un despejo, y tú así serías, lo que yo de mí reflejo, No me ames para estar muriendo, dentro de una guerra, llena de arrepentimiento, No me ames para estar en tierra, quiero alzar del cielo, con un grande amor por el azul,